¡Muy buenas, Baturrígers! Guillem Agulló, salvador, nació en Burchasot en 1974 y fue asesinado en Montanejos el 11 de abril de 1993 Era un joven valenciano, militante en movimientos de izquierdas que murió asesinado a manos de un grupo de militantes de extrema derecha Guillem militaba en la Organización Juvenil de la Izquierda Independentista Maulets en Burchasot y en movimientos antirracistas y antifascistas También era miembro de la grada ultra del Levante Forza Jevant La madrugada del 11 de abril de 1993 Guillem Agulló se encontraba en Montanejos de vacaciones de Semana Santa acampando con unos amigos cuando fueron asaltados por un grupo de jóvenes fascistas al grito de Sheehy y Viva España dándole uno de ellos una cuchillada en el corazón hecho que le causó la muerte Los agresores marcharon cantando el himno fascista español cara al sol Los familiares y las organizaciones democráticas denunciaron que el motivo del crimen había sido político puesto que los jóvenes que intervinieron en el asesinato eran conocidos por su ideología españolista y fascista y que también sabían de la ideología antifascista de Guillem Todos los partidos políticos condenaron los hechos menos el Partido Popular, Unión Valenciana y la Falange Española Por el asesinato fueron arrestados Gerardo Mora, Juan Manuel Sánchez alias El Picha, José Cuñat alias El Pollo Francisco García alias El Modi y Pedro Cuevas alias El Ventoso Este último como autor material del crimen Todos formaban parte del grupo valenciano de extrema derecha Comando Marchalenes IV Reyes denominación en honor al régimen nazi El juicio del caso, celebrado en Castellón de la Plana en 1995 fue bastante controvertido y originó bastante polémica entre los medios de comunicación El juez aceptó un extraño testigo equis presentado por la defensa que declaró bajo secreto Maulets, que ejercía la acusación popular se retiró del juicio Finalmente, el juez sentenció al confeso autor de la cuchillada Pedro Cuevas a 14 años de prisión por homicidio y absolvió a los otros cuatro acusados puestos en libertad una semana después de la sentencia El juez despolitizó el caso rechazando el carácter ultra del asesinato afirmando que fue una pelea entre chavales Durante el proceso judicial la prensa, encabezada por el diario Las Provincias dirigida por la ultraderechista María Consuelo Reina puso en marcha campañas de criminalización de la víctima y de los colectivos antifascistas e independentistas a los cuales pertenecía Guillem De los 14 años de condena a prisión Pedro Cuevas solo cumplió cuatro En el año 2005, en la llamada Operación Panzer fue detenido nuevamente acusado de pertenecer a una red neonazi posesión inicia de armas, robo y varios delitos contra la salud pública pero como esto es España un país anclado en el fascismo fue absuelto Pedro Cuevas se presentó a las elecciones municipales de 2007 como candidato en las listas del partido ultraderechista Alianza Nacional, en el número 4 por Chiva y otro de los implicados, Manuel Canduela presidió desde 2004 hasta 2018 el partido Democracia Nacional un partido ultraderechista El semanario valenciano, el Temps a lo largo de todos estos años ha investigado y denunciado el vínculo entre el principal grupo neonazi que apareció en Valencia los grupos de ultras de extrema derecha del Valencia Club de Fútbol y el grupo neonazi español Acción Radical La plataforma per la impunidad comentó que este caso dejó en evidencia hasta donde llega la violencia de la extrema derecha en el país valenciano donde entre el 2007 y el 2013 se habían puesto más de 20 artefactos explosivos cerca de las sedes de partidos de izquierdas y asociaciones culturales El periodista Salvador Enguix enmarca la impunidad de este caso con la impunidad general que hay en el país valenciano Para argumentar esta tesis señala el silencio del PSOE de Joan Lerman respecto al crimen y el escaso o nulo apoyo institucional a la familia del asesinado Años después de su asesinato se continúa homenajeándolo y realizando manifestaciones en su honor Por otro lado, varios grupos de música han ido creando canciones para homenajearlo como por ejemplo Guillem Agulló de Cagán Melodíes No sé qué ser de Feliu Ventura Nottingy Sport de Obrín Paz Compaí Guillem de Opsioca 95 11 de abril de Gresca 11 de abril del 93 de Odi Soldats catalans de Orgull Roig o Sangre por Sangre de Non Servium En 2018 el padre de Guillem denunció en un programa de radio de Apunt que después del asesinato la familia continuó recibiendo amenazas incluso durante el 25 aniversario del asesinato de su hijo La extrema derecha de Valencia ha mantenido el acoso a la familia de Agulló durante los años transcurridos desde el asesinato Cada aniversario del crimen se reciben llamadas en la casa además de otras a medianoche Ante su casa de Burjasot han aparecido pintadas con cruces celtas y dirigidas a sus compañeros Moriréis como vuestro amigo Montanejos 93 Rojos os vamos a matar y llamadas al móvil de una de las hermanas de Agulló La policía no ha detenido hasta ahora a nadie por estos hechos según ellos por falta de pruebas Cabe recordar que vivimos en un país donde la gente se tiene que exiliar por escribir canciones o contar chistes Varios municipios han dedicado calles y plazas al asesinado Esquerra Unida intentó llevar adelante una declaración institucional para recordar el asesinato en las Cortes Valencianas en 2013 pero fue frustrado por el Partido Popular El 12 de abril de 2016 las Cortes Valencianas rindieron homenaje a Guillema Agulló 23 años después de su asesinato con una declaración institucional firmada por todos los grupos parlamentarios A través de esta declaración institucional las Cortes crearon el premio Guillem Agulló concebido para reconocer a las personas y las iniciativas destacadas en la lucha contra la xenofobia el racismo y los delitos de odio El premio tiene un carácter anual con entrega en el mes de abril El primer galardonado a título póstumo fue el abogado Daniel San Juan Guaita que había muerto el 24 de enero de 2016 San Juan fue miembro de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano y de la Comisión Jurídica de la campaña FIESNO a favor del cierre de los centros de internamiento de extranjeros El premio le fue otorgado por su defensa de los derechos humanos especialmente en el ámbito de la inmigración En 2017 se acordó que el paseo central de los Jardines del Real de la ciudad de Valencia llevaría su nombre en memoria suya y otras víctimas de crímenes de odio La placa fue arrancada por fascistas valencianos pocos días después de ser colocada El 23 de enero de 2019 el Senado Español aprobó la creación del Fondo Guillem Agulló un fondo económico estatal para una indemnización a las familias de víctimas de delitos de odio El 28 de noviembre de 2019 se presentó la campaña La lucha continúa un ambicioso proyecto de iniciativa ciudadana para fomentar la movilización social política y de recuperación de la memoria democrática que tomó como punto de partida la figura del joven antifascista Se organizaron conciertos de homenaje en Valencia y Barcelona un ciclo de debates y conferencias en las dos ciudades la actualización de la web crímenesdeodio.info la publicación de la novela La muerte de Guillem de Nuria Cadenas sobre el acoso que sufrió la familia de Agulló y la película La muerte de Guillem de Carlos Marqués Masset sobre el asesinato y el juicio En el caso de la película el rodaje empezó el 20 de noviembre y finalizó el 25 de diciembre de 2019 El estreno se realizará hoy 2 de octubre de 2020 de forma simultánea en las cadenas de televisión Apunt Teba3 e IB3 Bueno, baturrillas llegamos al final de este vídeo esperemos que casos como este no vuelvan a ocurrir pero por desgracia en el país valenciá al igual que en el resto del territorio nacional los fascistas tienen una gran impunidad Recordad que al fascismo se le para con organización y lucha Guillem no te olvidamos ni olvido ni perdón